Música Alias Freider es un soldado venezolano que con astucia y temeridad construyó todo un imperio delictivo en un barrio al sur de Bogotá. Como este militar entrenado en el vecino país transformó su disciplina y habilidades en herramientas de crimen organizado y cómo cayó ante las autoridades policiales colombianas, esto nos lo explica Siria Ortiz en el siguiente reporte. Este hombre que ven en pantalla es alias Freider, era uno de los integrantes de la estructura delincuencial denominada Galeras, quienes creían tener una ventaja, ya que Freider hizo parte de la Guardia Venezolana. ¿Podría ser que ellos usaban eso a su favor para poder esquivar las autoridades colombianas? Yo creo que sí, porque sabía hartos temas de cómo funciona la policía como tal. Él al ver una patrulla de policía se resguardaba en su casa, igual le podía manifestar a sus integrantes de esta organización cómo podían actuar en el momento en que algún funcionario de policía los comiera en la cara. Con un desertor de la Guardia Venezolana, armaron este grupo delincuencial, apoderándose de varios lugares de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde las cámaras de testigo directo llegaron. Estas personas hablaban de nos vemos en el parque, lleven los cigarrillos, lleven las papeletas, ya se vendieron tantas, necesitamos más mercancía. Estamos en el barrio Paraíso ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde la banda delincuencial Galeras usaba este parque para la comercialización de estupefacientes. Nadie más que ellos podía hacerlo. ¿Qué pasa si alguien se metía en el territorio de ellos? Ellos se reunían y entre todos llegaban a ser demasiado agresivos. Les llegaban a estas personas o a la persona que fuera a invadir el sector y los sacaban con armas de fuego o amenazándolos con armas cortoconsantes, con lo que tuvieran en el momento. En este sector es donde ocurre el río múltiple. Todo ocurría en el mismo barrio Paraíso, pero esta vida que cegaron fue un error. Se encontraron con las personas equivocadas, como menciona la investigadora. Se pudo esclarecer un nombre de dos personas a las cuales le quitaron la vida siendo inocentes. Eran mecánicos los cuales estaban en el lugar que no debían estar. El sicario llegó, los les quitarían horas más tarde, llegaron al lugar y le quitaron la vida a otros ciudadanos. Terminar con la existencia de una persona se ha convertido en un deporte para los delincuentes, quienes creen que es la forma correcta de solucionar sus problemas. Sin embargo, este delito ha disminuido, según el experto. En temas de seguridad, hubo a cero. Hay que resaltar una reducción no tan alta, pero importante el tema de los homicidios. Al día de ayer tenemos seis homicidios menos. Hay una reducción importante en lo que tiene que ver con el hurto a personas, que era un delito que venía creciendo en los últimos años. Sin embargo, hay cuatro delitos que están aumentando. Las extorsiones, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y los delitos. El coronel William Lara, subcomandante de la Metropolitana de Bogotá, menciona cuáles eran los diferentes delitos que venía cometiendo la estructura delincuencia alcalera. Estos se dedicaban a delinquir en el sur de la capital de Bogotá y se generaban delitos como homicidios selectivos, tráfico, porte de armas de fuego, de sustancias psicoactivas, cometían también delitos por concierto para delinquir, fuga de presos, entre otros. Sin embargo, tenían una fachada estratégica en el barrio Paraíso, ya que hay bastantes carros que ofrecen transporte público informal, debido a la gran cantidad de habitantes en el sector. Es la zona de injerencia de esta organización delincuencial. Por acá transitan las rutas ilegales que ellos manejaban. Galeras, una estructura conformada por ocho personas. El más importante no era líder, sino Freider, por su conocimiento policial. Tenía que idear toda la seguridad en la organización criminal. Alias Wilson era líder de esta estructura delincuencial. Su brazo armado era alias Paisa, alias Joan y alias Freider. Y su brazo estupefaciente era alias Juan, alias Jason, alias Yulimar. No solo tenían una estrategia para la seguridad de la organización Galeras, también manejaban la venta de alucinógenos, un delito que la policía ha ido combatiendo con grandes incautaciones de cannabis. Durante lo corrido de este año hemos incautado cerca de 2.5 toneladas de mar, cerca de 130 kilos de ojo y cerca de 100 kilos de cloridad de corte. Luego de 9.500 horas de investigación, revisando cada movimiento, cada llamada, lograron su captura. La estrategia de alias Ferney no funcionó. Creyó que todo era como en Venezuela, llevándose una sorpresa a la madrugada. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. También les incautamos un fusil, municiones para el mismo, cerca de 2.000 dosis de sustancias psicoactivas tipo marihuana. Al afectar esta estructura logramos evitar cerca de una economía de 300 millones de pesos para estos grupos delincuenciales. Durante los allanamientos se dieron cuenta que, aparte de tener un integrante de la Guardia Venezolana, se encomendaban a la magia negra, cosa que tampoco les funcionó. En un lado se podría ver como la magia blanca, como se dice, donde tiene a Virgen. Y en el siguiente tenía un stand de magia negra, donde tenían al chamo Ismael, que es un santo que tienen los venezolanos para rezarle y pedirle a ellos para que les fuera bien cada que iban a salir a cometer algún delito. Con sus santos, con Fiverr, quien fue desertor de las autoridades venezolanas, y con los 100 integrantes más, tendrán que seguir sus rituales y creencias desde una cárcel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!